tengo ganas de ponerme a limpiar pero a la vez no porque ando bien cansada y estas también están bien hermosas ahorita quiero tirar toda esta basura de aquí miren vamos a hacer una comidita ahorita voy a cocer una costillita de puerco muy sabrosa esto yo lo miré más rápido varios hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les quiero mostrar un poquito mi jardín de cómo se encuentra les quiero mostrar la realidad pero también les quiero mostrar un poquito por ahí cosechamos algunos chiles se los quiero mostrar cómo los puedes preparar en una receta acá una receta muy rica que a mí me gusta mucho y por ahí les voy a ver qué más le ponemos por ahí pero antes que todo déjenme presento mi nombre es oral y así eres nuevo te doy la bienvenida espero te quedes te suscribas me compartes con tus seres queridos muy importante acuerda activa la campanita de youtube para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo bueno amigos el día de hoy llegué cansadísima de trabajar me senté aquí a mirar mi jardín y me estoy dando cuenta que está bien desfeo bien feo estaba les quiero mostrar unas suculentas que tengo aquí que están bien bonitas pero me senté y dije ay no pero se los voy a mostrar pero me van a empezar a criticar que hay zapatos que hay ropa que hay cosas tiradas aquí me van a decir ay oralec lástima de jardín tan bonito tienes un cochinero pero me quedé pensando porque no se los muestro es la realidad así está así hasta ahorita muchos los que me siguen mis verdaderos seguidores saben que ando trabajando que no tengo tiempo bien ahorita son las van a ser las 4 las 4 de la tarde es bien tarde ahora me viene un poquito más temprano porque tenía que llegar al banco y vengo contenta porque ahora fue día de cheque me pagaron pero voy a mostrar otra realidad por ahí porque muchos dicen ay los que están en el norte ganan un dineral tienen un dineral pues les quiero mostrar que el norte y no es tan bonito como lo pintan tiene sus cosas bonitas y tiene sus cosas que no están tan tan bonitas pero bueno lo que les estaba diciendo es que dije porque no porque no se los muestro así es mi realidad los que me siguen desde hace mucho tiempo los que son mis seguidores fieles saben que yo ando trabajando si yo quisiera que yo no quiero que este jardín esté así si por mí fuera yo pudiera quedarme en mi casa no tuviera que ir a trabajar fuera otra la historia yo tuviera todo bien recogidito tuviera muchas cosas que me gustaría poder realizar en mi jardín a muchos proyectos que tengo en pausa muchas plantas que necesito trasplantar tengo mucho trabajo pero pues yo estoy bien cansado si me pueden ver esta cara tan bonita que traigo ahorita miren toda llena de tierra con las las greñas todas salidas bueno aunque las greñas es normal pero están hasta piezas de tanto pelo aquí en la panza estoy toda llena de tierra y bueno porque no se los muestro qué tiene de malo que les muestre cómo está mi jardín pues yo se los voy a mostrar cómo está bien les volteo la cámara y les muestro antes de mostrarles mi jardín cómo está miren les quiero mostrar que así la llegamos todos los días apenas bien cansados llegamos nos sentamos aquí para quitarle los zapatos aquí afuera para no llenar todo de tierra ahí adentro y me le digo a mi esposo ay llegué tan cansada ahora sin ganas de hacer nada dice ay mujer yo también estoy bien cansado me duelen todos los huesos de hoy a mí también no quiero hacer nada pero tengo que limpiar aquí hay mujer no limpios pero es que les quiero hacer un vídeo ya sabes cómo me critican cuando miran todo mi cochinero decía hay mujer no importa bueno amigos miren así está la ropa que nos acabamos de quitar ahorita la voy a echar a lavar esto que llegó del tic tac y ahí tengo cosas que las semillas de las malvas que andaba plantando macetas por todos lados los que le quería mostrar el día de hoy son estas miren qué bonitas están también hermosas tengo ganas de ponerme a limpiar pero a la vez no porque ando bien cansada si vieron como me duele todos mis huesitos miren ese invernadero le quiero dar un retoque empecé a mochar algunas plantas y no he terminado miren dejen los llevo para allá miren aquí tengo algunas malvas que están en ese en esas dos macetas y las estaba trasplantando a estas macetas ahorita al ratito me las voy a llevar todos los días llego y hago una cosita otra cosita pero no alcanzo no alcanza ser todo miren pero te voy a decir la razón porque no alcanzo puse a reproducir estos y estos de aquí y tengo un cortadero por ahí miren estos pobres ya no aguantan el peso miren todos los días vengo y las enderezo todos los días y ya ya hasta se me están haciendo feas le hace falta un trasplante le surge un trasplante miren ya se me pandearon miren es que se caen vengo y las levanto es que miren la maceta está muy chiquita para la planta y luego están empezando a echar muchos hijos por todos lados yo creo que la voy a poner así no pero es que se cae ahorita a veces al ratito alcanzo a trasplantarla miren acá está esta otra que se la dio también por el peso le digo mi esposo ya quiero terminar ya quiero terminar porque mi jardín está todo descuidado miren estas de aquí estas son las que alcancé a hacer el otro día no sé si se mira por el sol pero todas estas las moché y las puse a reproducir nuevamente y es lo que voy a hacer con todas todas estas de aquí las voy a hacer corte por eso no las quiero enderezar porque ya están muy pesadas del peso de la planta así que se caigan entonces lo que voy a hacer las voy a decapitar y toda la parte de abajo las voy a dejar para reproducción y la parte de arriba la roseta la voy a la voy a poner a a reproducir pues y es lo que necesito hacer con todo 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 le hace falta empezar las de nuevo no todas hay algunas que sí hay otras que no pero necesito estar aquí pero si tenemos de venta miren esta qué bonita está este está muy bonito pero ahí vamos todos los días trabajando duro y estas también están bien hermosas ahorita quiero tirar toda esta basura de aquí a miren esta qué bonita va va bien hermosa es lo que les quería mostrar miren aquí tengo otras que las estaba trasplantando pero miren estas de aquí miren esta miren esta qué hermosa está esto también está bien bonita así que de lo que me van a decir ahora ya porque tienes tanto cochinero porque no limpia pues les cuento ando trabajando ya saben que les he mostrado como ando trabajando por ahí yo sé que va a haber muchos que me van a criticar por todo el desastre que tengo pero les invito un día a todos esos que me critican gracias por mirar mis vídeos se los agradezco de corazón de vez en cuando no los voy a decir que no no siento feo si siento feo no les voy a decir que no si siento feo pero si supieran todo lo que tengo que hacer en el día creo que a que es bien que les muestre todo lo que hacemos en el trabajo que les voy a dejar un pedacito de todo lo que hacemos les grabé pedacitos de una cosa pedacitos de otro imagínense los todo el día todo esto lo que les voy a mostrar imagínense desde desde las que llegamos a las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde hacer todo esto todo el día todo el día todo el día imagínense cómo llegarían ustedes a su casa bien cansados bien agotados sin ganas de mover una pieza por ahí me han dicho oral ya pero entonces para qué tienes plantas para que para que tienes tanta cosa si no lo puedes cuidar es que miren yo no más trabajo lo que son seis meses y de ahí me quedo aquí en la casa y es cuando yo puedo recuperar todas mis plantas por ese oral ya pero porque no te quedas porque no te quedas en tu casa con el youtube y todos tus cosas te pueden mantener no porque voy empezando todavía todas mis redes sociales lo de mis plantas no me da para mantenerme no me da para poder ayudar a mi esposo con un sueldo y luego otra cosa bueno déjenles dejo esto y luego ahí les voy a explicar otra cosa el día de hoy me los traje a mi trabajo nuevamente pero el día de hoy no les quiero compartir ahora me los traje a mi trabajo no ahora les quiero compartir realmente cómo es el trabajo todo lo que tenemos que hacer yo y mi esposo primero lo que tenemos que hacer es tumbar toda la fruta sea en el balde o sea en la lona en el suelo yo lo hago directamente a la lona porque estos árboles están bien cargados de fruta está la fruta bien pequeña y si lo hacemos en el bote en el balde nos tardamos más mucho y si lo hacemos en la lona es más rápido pero ese sí es mucho más trabajo porque hay que estar mueve y mueve la lona como si acabas una parte del árbol la tienes que mover a la otra lado tienes que estarla moviendo y luego acomodando escalera moviendo lona acomodando escalera hasta que terminas todo el árbol y así me la paso y luego estos árboles están bien grandototis le tengo que dar toda la vuelta aquí mi esposo no me ayuda él agarra su árbol y yo agarro el mío cada quien en su árbol cada quien junta su fruta cada como si anduvieran solitos pero juntos después de tumbar todo el suelo hay que quitarle un poquito de basura y echarlo a las cajas pero no está listo todavía le tenemos que quitar la basura tenemos que quitarle todas las hojas miren este es una parte de un ventilador lo estamos usando como si fuera un cernidor como un colador para que caiga todas las hojas y tenemos que quitarle todas las basuras toda la basura tenemos que dejarla limpiecita y así nos vamos caja por caja caja por caja hasta que lo hacemos todo y esto es esto nomás es de un árbol imagínense si fueran de más ya que acabamos nuestro corte y nos tenemos que ir a otro corte si me va bien me toca cerquita si si me va mal me va a tocar puede ser que me toque de una orilla hasta la otra orilla imagínense con la lona la escalera y la bolsa del lonche y el bote ay si me toca de una orilla a la otra llego con la lengua de fuera bueno amigos después de trabajar duro allá en el jardín esa es la razón por qué mi jardín se encuentra así de descuidado pero el día de hoy decidí darle una limpiadita porque ya le hace falta siquiera tirar la basura y soplarle un poquito para que no se encuentre tan sucio pero eso es lo que esa es la razón por qué mi jardín está descuidado imagínense si ustedes lo hicieran un día qué pasaría ustedes tendrían igual así de limpio ustedes tendrían muy limpio o tendrían igual que yo un desastre por todos lados bien siquiera recogí un poquito no bien como a mí me haya gustado pero ya siquiera no hay tanta basura ya no está la ropa tirada esa caja necesito hacer un vídeo ahorita ese ratito lo hago pero miren no ya no está tan tan mal pero después de limpiar me toca hacer la comida el día de hoy entonces vengo a cosechar algunos chiles que tenemos aquí de su y banana y anaheim para hacer una comidita miren vamos a hacer una comidita ahorita vengo por unos chiles güeros y unos anaheim ¿cómo se llaman estos? si son anaheim no? no es que todos están chiquitos ¿no? los voy a hacer con costillita ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a hacer también miren mi esposo tiene tomates aquí hay muchos chiles de diferentes tomatillo miren aquí hay un poquito de todo este año la calor no lo dejó mucho pero ahí van voy a hacer de comer vamos a aprovechar que hay muchos chiles de estos aquí voy a poner a cocer una costillita de puerco y lo vamos a hacer le vamos a echar la costilla está congelada porque se me olvidó sacarla llegué ahora a trabajar y se me olvidó sacarla entonces la vamos a poner así mi modo ahí se va a descongelar le vamos a echar cebolla ajo ahora les voy a hacer ahora mi canal ya no va a ser de jardinería ahora va a ser también de recetas no no es que como no alcanzo a hacer vídeos de jardín entonces no los quiero dejar sin vídeo y bueno voy a aprovechar que tengo que hacer comida para hacerles un vídeo y y qué tal pues miren que aprovechar estas cosas también son de la jardinería de la cosecha de mi esposo verdad entonces y aquí pues para no dejarlos sin vídeo y luego para que me digan si les gustan estos vídeos para animarme a hacer mi canal de blogs todavía estoy como que sí como que no como ahorita que tengo mucho trabajo que ando trabajando digo ay no mejor no lo hago pero ahí díganme ustedes les gustaría que hiciera un canal de blogs donde ponga como toda esta la rutina de la casa todo eso como ahorita me toca doblar ropa mis hijos me aspiraron me lavaron los trastos me hicieron cosas pero no es como uno como uno que sabe dónde va todo que hace falta no saben limpiar la estufa la me va a tocar limpiar a mí dice mi niña todavía está chiquita todavía está chiquita no saben todavía eso mi niño pues es el que hace más cosas pero todos modos no saben como uno dice ay mamá yo no sé qué le echas a la a la estufa y si tú lo puedes limpiar cuando llegues y mi hijo yo la limpio ya con que ustedes me me recojan la ropa me ayudan a lavar la ropa me ayudan a recogerla me ayudan a darle a comer a los gatos todo eso todo eso aspirar doblar la ropa cuando yo llego está limpiecita la casa obvio que no va a estar como uno lo hace verdad como uno lo hace y lo hace mucho más diferente pero ya con que me lavan los trastes me barran me tienen las basuras y es mucho para mí mucho es muy mucha ayuda pues bien también traje cilandros aquí tenemos cilandros y vuelve a bonito bien estos los vamos a dar una lavadita y los vamos a poner aquí saben que voy a cambiar esto tengo un desastre yo te voy a dar una aliviadita mis pobres hijos no saben dónde va todo y luego la cocina es chiquita no es grande que no tengo ni un día de descanso todos los días trabajamos hasta los domingos un poquito para acá pero si no se mira es que estamos contra la luz de afuera pero si no se mira tan feo déjenlo hago los chiles primero y ahorita les muestro cómo los vamos a hacer miren cinco más chiladas los vamos a poner a tortar queda muy sabrosa esto yo lo miré en una receta por ahí ya ven ahorita todos los sacamos por aquí por la plataforma de youtube ahorita que estén esos ponemos otros aquí los vamos a ir dando vueltas que quieren bien tostaditos ah como me gusta el olor cuando te toestan los chiles ese olorcito que es tan sabroso luego estos estos chiles tostados tienen un sabor les da un sabor tan rico a las tortillitas le echamos ajo sal y unos dientes de ajo digo cebolla ajo y sal para que se ponga a cocer ya que esté cocida vamos a dejar que se esfría un poquito esto los vamos a tostar bien tostaditos ya que estén los voy a poner a sudar para quitarle toda su pilaquita y el cilantro vamos a hacer una salsa de ahorita vamos a ir a traer tomatillos porque vamos a hacer una salsa de mocajete ah van a ver queda bien rico bien rico luego te voy a poner a cocer unos frijolitos ya están algunos los vamos a poner a sudar la primera ujita porque ha sido muy caliente ahora os cuento todos estos días estamos bien calientes voy a poner a cocer unos frijolitos que se me terminaron casi nosotros siempre tenemos frijoles porque como especialmente que uno ando trabajando con que haya frijolitos ya traes unos frijoles fritos y ya con eso cada uno es la hambre por un ratito mientras que haces cocida mis pobres mis pobres les dejaron la casa bien limpiecita y les dejaron todos los rostros a la mija y les dejaron ahorita te la limpio en el que mija tenemos que cocinar tenemos que y se ensucia las cosas vengo nuevamente al huerto de mi esposo porque vengo a recoger unos tomatillos para hacer la salsa que le vamos a echar a la costilla y a los chiles para que quede bien sabroso y que más rico que recoger de la huerta de la huerta fresquecitos para que quede una salsa bien sabrosa miren los chilitos ya estuvieron ahora vamos a quitarles todo la cascarita para picarlos el plato hay que quitarles toda la piel yo tengo la toallita para limpiar el huevo los chiles ya los deshebre ya los tengo listos aquí ahora ya fui a traer unos tomatillos a la huerta ahora vamos a pelarlos para ponerlos a tostar para hacer un chile porque le vamos a poner chile aquí adentro la carne ya está doradita la primero la pusimos a cocer con agua cebolla y ajo y sal ya que le echamos un poquito de agua ya que el agua se consumió la dejamos que se friera se dorara un poquito y ahora ahorita le vamos a colocar los chiles mientras de que le ponemos los chiles vamos a tostar los un chile no me voy a echar un chile porque puede ser si uno pica pero puede ser que si pique ay porque me agarro un plato para lavarlos porque tienen tierra mi suegra dice que a ella no le gusta lavarlos que porque se les va el sabor pero a mi si me gusta lavarlos yo creo que con esos tenemos vamos a lavarlos dejen agarrarnos uno miren aquí tengo ahí me quedan mis ajos aquí están pero dejen agarrarlos mejor vamos a poner a tostar unos dientes de ajo estos también son de aquí de la hueta lo pueden poner a tostar con todo y cascarita ahorita que la cáscara esté le vamos a poner unos chilitos también de la hueta y vamos a agarrar papel de aluminio para poner los tomates o saben que los vamos a poner directo al al tomate no se si se acercan no mira déjenme se acercó la cámara y a la a la carne miren la carne ya está doradita le vamos a agregar aquí me saqué un pedacito porque tengo un hambre mmm está bueno le vamos a agregar los chiles que tostamos deshebramos están enchilitas miren le vamos a colocar le vamos a dejar que se cozan un poquito ahí también se puede hacer con opalitos mientras le que se toesta los tomates el ajo y el chile aquí en el mocajete vamos a poner cominos y pimienta se puede hacer a la licuadora a la licuadora pero el mocajete le da un sabor bien rico a una pizquita nomás lo que agarras con tus dedos y pimienta no encontré se me terminó la entera entonces le vamos a agregar de esta también unos 2 3 pimientitos ahí más o menos y lo vamos a moler ahorita le vamos a ir echando lo demás aquí le damos vuelta también le vamos a poner sal yo utilizo mucho la sal de grande huele tan rico el comino molido lo más vamos a colocar un chile porque si le echamos mucho puede estar muy picoso vamos a chequear los chifoles miren ya casi están le echamos un poquito más de agua y es tiempo de agregarle la sal el chile ya está el chile ya está el ajo también aquí está más fácil pelar el ajo tostado que así en total a mí me gustaría me gustaría tener un espacio afuera donde pueda cocinar allá afuera con leña porque la leña le da un sabor más rico a la comida yo soy como de esas personas viejitas las de antiguas que a mí me gusta cocinar con ollas de barro con cosas así de antes yo tengo ollas de barro chile ya está Miren, la salsa, no la molí tanto porque creo que quiere así, miren, los pedacitos del jitomate, miren, los trocitos, no quiero que quede bien molida, este es el chiste de que quede así, vamos a agregársela ya para comer. Miren, lo vamos a poner a que hirva, miren, tiene un aroma tan rico, no, y lo que sabe, está bien sabroso, y ahorita que están los frijolitos, ahorita que esté esto, los frijolitos, les voy a enseñar el resultado final. Miren, para acompañar una, la comida, voy a hacer una lita de avena, miren, yo compro esta bolsa grande en la, en la Costco, miren, le voy a agregar un puño, está bien fría, dos puñitos, le vamos a colocar agua, bueno, pues todos pueden hacer una agua de avena, no, pienso que no, he estado bien que la haya dejado remojando, pero, yo compro esta masa grande, porque ya ven que la utilizo por mis plantas, oh, pues me voy a agregar el azúcar, siempre le echo miel, pero ahora no tengo miel de abeja, me gusta a mi con el miel de abeja, pero ahora no tengo, no voy a agregar azúcar. A mi no me gusta colarla, a mi me gusta tomármela entera, cuando doy las marmajitas, pero a mis hijos, a mis hijos y a mi esposo les gusta colarla. Yo la utilizo mucho para la gastritis, cuando mala de la gastritis, utilizo mucho el agua de avena, cuando te duele tu panza, me encanta el agua de avena, es mi salvación. Miren, así quedó mi plato, aquí están las rajitas, con los frijolitos y quesito, ay, hasta la agua, la boca se me hizo agua, y luego tiene un aroma, ¿cómo me quedó? Muy bien, bueno. ¿Sí? ¿Te encanta, da que sí? Ay, no mande, para las gastos. Nos gustaría mucho, déjenme, voy a comer, que tengo un hambre, ya es bien tarde, ¿qué hora son? Las seis. Son las seis, imagínense. A ver, déjenle, doy el, a ver cómo me quedó. Nosotros siempre comemos aquí en la barrita, aquí tenemos unos banquitos. No está ni picoso, pero tiene un sabor, los frijolitos recién comiditos. Toma. Disculpen, pero si lo pueden hacer, se los queda re bueno. Bueno, déjenme, voy a comer, después les muestro otra cosa, a ver qué hacemos. Bueno, amigos, después de hacer comida, de hacer varias cosas, ahora lo que me toca es pagar biles. El día de hoy fue día de paga, nos pagaron, y tengo que dejarle listos a mi hijo para que mañana vaya y me los pague, porque yo no alcanzo, entonces lo que voy a hacer es, en cada bill le voy a poner la cantidad del dinero que necesita pagar. Muchos los pago por internet o por teléfono, otros se pagan automáticamente, pero lo que es la luz, la tarjeta de crédito, las placas de los carros, y cositas así que no, que no las pongo así, entonces me toca hacer eso. Sí, es muy bonito agarrar el dinero, mirarlo, pero luego, luego lo tenemos que dejar ir. Entonces, como la luz, esta vez nos llegó de 320, 300 dólares con 20 y 10 centavos. Los billes más caros que ahorita tenemos son los taxis de la casa, los taxis de la casa. Los que son dueños de casa saben que cada año tenemos que pagar taxis de la casa, y luego también tenemos que, ahora tenemos el terreno incluido. Entonces, es lo que me toca hacer el día de hoy. Muy bonito, mirar el dinero, pero como la luz, son 320. Nomás lo pongo así, ya él va y los paga. Como la tarjeta de crédito, yo casi tarjetas de crédito no tengo, porque no me gusta endeudarme con cosas que no... Siempre lo que tenemos yo y mi esposo, que si vamos a comprar algo, es porque tenemos el dinero. No nos gusta, como los carros, no tenemos carros nuevos, porque tenemos un trabajo que no es estable. Si tuviernos un trabajo a lo mejor estable, a lo mejor si tuviernos un carro nuevo. Los carros que tenemos nosotros son viejitos, entonces están pagados. Nomás lo que tenemos que pagar son los taxis, las placas y la seguranza. No tenemos carros nuevos, porque no nos alcanza, no tenemos para comprar unos carros nuevos. Son carros usados, los compramos de medio uso. Entonces, es lo que me toca hacer el día de hoy. Y vamos a ver si... Le digo, mi esposo estaba haciendo cuentas hace un ratito, y le digo... Ay, yo decía, a ver si alcanzaba a comprarme unas botas, que ya mis botas se están rompiendo. No, no voy a alcanzar ni para las botas, ni para nada. Vamos a salir este mes, esta... ¿Cómo le diremos? Esta semana apenas para los puros billes. Y la próxima, a ver qué. Le digo, trabajamos todos los días, ¿y dónde está el dinero? Nomás, vivimos con quien dice, el día a día. Nomás ahora recibí el dinero, pero mañana se va todo. Se va todo a pagar los billes, y aquí a Sina es. Conforme los agarras, se van. Como para Lonchi, lo voy a mandar también a Lonchi. Van a ser de... De 300... De 250 a 300 dólares cada semana. Todo está bien caro. A ver, cuéntenme por ahí si ustedes también están como eso, que... Todo está bien caro, todo subió bien mucho. Pues sí, ahora fue día de cheque, venía muy contenta. Voy a cambiar mi cheque y deposité una parte. Bueno, yo y mi esposo agarramos nuestros cheques ahora. Una parte lo depositamos para que se vayan pagando los billes, como la casa. Lo que tenemos que se agarra del banco son la casa. Se pagan automáticamente lo que es la casa, lo que es el teléfono, la internet, el celular. Todo eso se paga automáticamente. Ya nada más yo tengo que pagar lo que es la luz, basura, agua. No, agua no pagamos porque tenemos depósito, pero va incluido con la luz. Gas. ¿Qué más tenemos? El teléfono, todo eso se paga automáticamente. Llegaron las placas del carro, las aseguranzas. Para nosotros los meses más pesados son el tiempo de agosto, que son las aseguranzas de los carros. Es el más caro porque lo pagamos por el año completo. Ahorita llegaron los taxis de la casa y del terreno. Y luego como en abril va a llegar la aseguranza de la casa. Entonces esos son los billes más pesados que tenemos porque son bastante. Así que dejen, acabo de pagar mis billes. Y me quiero despedir, me quiero despedir de ustedes. Espero les haya gustado este video. Y recuerden, compártanme, suscríbanse. Si les gustan estos videos acerca de todo esto. El día de hoy voy a seguir terminando de pagar mis billes. Acomodar aquí el dinero en cada bill para que mi niño vaya y me los pague mañana. Porque yo no alcanzo. Cuando yo regreso a trabajar ya está todo cerrado. Trabajo hasta los domingos. Entonces, gracias a Dios está mi hijo que me puede ayudar a pagar eso. Hay algunos que los se pagan automáticamente. Aquí estoy mirando que ya se pagaron. Y, pues, ¿qué le vamos a hacer? Que nos ayude. Porque si no, no. Le digo, mi hijo, ya vete enseñando. Porque tú nos tienes que ayudar. Le digo, si no se me van a vencer. Y miren el paquetote que tengo que pagar. Que placas de carros. Que aseguranzas. Que luz. Que gas. Que agua. Ah, no, les dije que agua, no. El agua va incluida con la luz. Ah, la basura. Y eso que nosotros no tenemos drenaje ni nada de eso. ¿Qué pachocuito? Hay muchas cosas que aquí en este país lo más vivemos para el día al día ir pagando. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Recuerden, suscríbanse, compártanme por ahí. Déjenme su dedito arriba. Déjenme en su comentario si ustedes están como yo que reciben su cheque. Pero al día siguiente o en los días se van porque tenemos que pagar los billes. Bueno, amigos, los miro para la próxima. Cuídense. Adiós. Adiós.